Creo que era algo que estaba viendo, este aumento sostenido y estábamos previendo que iba a pasar y hay que preocuparse lógicamente porque de seguir así con este aumento en unos 10 días o menos podríamos estar en los mil casos y de acuerdo al aumento total de los casos es donde se empieza a desprender las complicaciones estadísticamente, las complicaciones de las personas y es ahí donde empieza a haber temor por las ocupaciones de camas y demás y las muertes de las personas entonces sí, estamos preocupados Doctor, ¿cómo estamos hablando de eso en ocupación de camas? Si lo que usted dice, esa proyección se puede llegar a dar, ¿estaría un falto de camas? A ver, hay proyectado un número total de respuesta para casos complejos pero digamos, ningún sistema soporta una embestida, ningún sistema en el mundo soportó ninguna embestida de una pandemia, nos hemos preparado mucho mejor de lo que estábamos y eso nos va a dar mayor espalda a la situación y mayor respuesta pero estas situaciones que se generan con una pandemia, la cantidad de contagios que se generan rápidamente es lo que se teme de este virus, este virus a diferencia de la gripe por ejemplo después se valorará la letalidad, pero lo que tiene es una tasa alta de contagios y colapsan los sistemas justamente porque se juntan todos, empiezan a venir todos juntos todos con síntomas y las complicaciones generalmente se dan también de la misma manera entonces, ese es nuestro temor En esta época del año siempre tenemos más tasa de ocupación día a día va fluctuando bastante la ocupación de las camas de aislamiento lo que estamos teniendo ahora es dificultad con las camas de aislamiento en las camas generales como maternidad mínimo sombra y mínima mujeres hay camas ahí, que en el peor de los casos tenemos lugar donde dejar la gente y lo que uno tiene temor justamente son de las camas de terapia intensiva que en las camas de terapia intensiva hay una ocupación del 50, 60% pero va fluctuando, hay días que hemos estado llenos y hay otras días que no tanto Y lo que usted decía recién es mucha gente que se acerca a la guardia a consultar por todo esto Sí, 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 estos días fueron bastante, desde el sábado al día de hoy, bastante dificultosos porque hay mucha afluencia de pacientes sintomáticos 90, 100, 150 personas en la guardia respiratoria encima fueron todos muchos contactos estrechos con síntomas que bueno, ese fue el gran número de salto que generamos el día lunes con los casos que vos ya conocés ¡Gracias!